¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, yo soy Geruki en esta ocasión. Pues vámonos a ver los juegos mensuales que estarán con PlayStation Plus a partir del próximo 4 de julio. Esto ya está confirmado por Sony, ok? Ya no es un leak ni mucho menos, así que vamos a ver cuáles son. Iniciamos fuerte con Call of Duty Black Ops Cold War, ok? Este juego la verdad que pues ya tiene bastante tiempito, pero es bueno, ok? Sobre todo la campaña es muy muy buena, el online pues dicen que está bastante moribundo, pero seguramente se va a reactivar un poco estando el juego pues gratis con PlayStation Plus. Lo bueno es que te están dando la versión cross-gen que incluye PlayStation 4 y PlayStation 5. ¿Tendrá que ver algo con la cosa que está pasando con la compra de Activision por parte de Xbox o no sé? ¿Qué están poniendo y poniendo y poniendo juegos de Activision y Bethesda? ¿Quién sabe? Dame tu opinión. Después tenemos otro bueno también, Alan Wake Remastered, ok? Este juego está bien y más que nada porque está por salir el Alan Wake 2, así que si nunca lo has jugado como es mi caso, pues no te lo pierdas y aprovecha el bug. Y por último, pero no menos importante, tenemos Endling Extinction is Forever. La verdad que está bastante bueno este jueguito, yo lo probé de salida, tuve la oportunidad y la verdad que está bastante interesante el concepto que manejan. Creo, si más no recuerdo, está hecho por un estudio español y la verdad que está muy muy interesante, te deja un mensaje muy bueno, ¿no? Vas a manejar al zorrito ese o zorrita más bien porque tiene cachorros y tratas de recuperarlos mientras vas pasando adversidades y la verdad que está bastante bastante interesante. Te recomiendo probarlo también en su versión de PlayStation 4 y PlayStation 5. Aprovechamos esta pantalla para recordarles que tendrán hasta el próximo lunes 31 de junio para poder reclamar sus juegos mensuales, cosa que yo no he hecho, por cierto, y voy a hacer es simplemente pues venir y agregar a la biblioteca para que ya te queden por siempre, mientras obviamente tengas la membresía del PlayStation Plus, así que si tienes Plus, aprovecha y canjea los juegos para que no los vayas a perder, porque si no lo haces y cambian los juegos el próximo 4, pues ya no podrás añadirlo a tu biblioteca, así que aprovecha, aprovecha y que no se te vayan, ¿no? Sin más, pues me despido, déjame tus comentarios para saber qué piensas sobre estos juegos y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!